Sobre esas deficiencias que presenta el Hospital Ernest Jus destacan dos especialmente. Una es el edificio de urgencias. Es un edificio obsoleto, que no cumple con la accesibilidad que se ha establecido para los centros sanitarios, que no cuenta con los buenos accesos, que los espacios que tienen no son los más indicados para respetar la intimidad o la privacidad de los pacientes. En fin, una serie de circunstancias que hacen necesario y urgente que el Gobierno de Aragón se plantee la creación de un nuevo edificio para tal fin. Y, por otro lado, es la falta de unidad de cuidados intensivos. Realmente habría muy poca falta de inversión. Es decir, la sala ya está creada y lo que sí que sería necesario, eso es cierto, sería la inversión en profesionales, esos intensivistas que reconocemos desde el Partido Popular que faltan, pero que también reconocemos que en mayo concluye la especialidad MIR y que se espera que más de 130 profesionales de esta especialidad salgan en toda España. Es necesaria la unidad de cuidados intensivos porque no sabemos lo que puede pasar y, sobre todo, porque la pandemia que estamos viviendo y que hemos vivido de una forma más virulenta anteriormente nos ha puesto de manifiesto la necesidad de esa unidad de cuidados intensivos. Confiamos que, al aprobar, al apoyar y al transaccionar esta enmienda, va a tomar este trabajo, va a llevar a cabo el trabajo que en ello vamos a aprobar y que, al final, a lo largo de esta legislatura, este hospital pueda ver en la luz estos dos servicios de los que hoy carecen.